Yo además de darle la bienvenida a nuestra ciudad, quiero inaugurar este primer Congreso Internacional del Deporte y del Turismo, una iniciativa que sin duda genera un antecedente en la problematización del desarrollo y la promoción del deporte y el turismo como políticas públicas complementarias a la hora de posicionar a la ciudad y a la región como una gran anfitriona atrayendo grandes eventos deportivos internacionales. Hoy en día los eventos relacionados al deporte son una gran oportunidad para que las ciudades que los albergan diversifiquen su oferta turística, atraigan nuevos turistas y promocionen a su ciudad como nuevos destinos. Aquellos grandes eventos internacionales son los que se destacan por la cantidad de personas que movilizan y por el beneficio que les generan tanto a la ciudad como a la comunidad. Estas competencias de gran magnitud están relacionadas con un importante posicionamiento a nivel internacional, un aumento del interés por visitar la ciudad y la región y sin lugar a duda con grandes impactos ambientales, económicos y sociales. Nuestra ciudad, Rosario, ha recibido en los últimos años a importantísimas competencias deportivas nacionales e internacionales que le han valido un creciente reconocimiento como gran anfitriona y organizadora de este tipo de eventos. Esto, sumado al gran desarrollo de la oferta turística, ha permitido posicionar a Rosario en este sentido. En este aspecto, la iniciativa de concretar un congreso internacional que surge del esfuerzo de numerosos actores permite continuar debatiendo y aprendiendo sobre cómo generar políticas innovadoras para atraer nuevos eventos deportivos que, por un lado, incentiven, estimulen la promoción del deporte como forma de vida, también lo decía el Ministro de Gobierno de Santa Fe, como una herramienta de inclusión social y a su vez motorice la atracción de visitantes nacionales y extranjeros a la región.